Bien, estamos ahora con Arturo Woodman y con el arquitecto Fernando Cabrejos. Y ellos tienen una propuesta para, digamos, ampliar el famoso Puente Viena, pero una propuesta más barata, más inteligente que la que se está, digamos, lanzando y visitando estos días. Todavía no se ha hecho la adjudicación y entonces ellos están a tiempo todavía de señalar, oiga, esto funcionaría mejor. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quisiéramos ver la imagen de lo que se está planteando, que es el Puente Meízo, a ver si lo podemos ver. Ah, muy bonito, muy bonito el Puente Meízo, pero a ver. Ajá, lo van a levantar así, de este costado, del costado de acá. Ese es el nuestro. Ah, ese es el de ustedes. Ese es el alternativo. La alternativa es esta. Sí. Es unas vías de metal que van adosadas a los lados y son de acero. Y después viene la loza de concreto que lo que está ocurriendo, que está corriendo. Ya. Ajá. La misma baranda existente ayuda a separar los carros de las personas y la ciclovía. Entonces tenemos ciclovía en los dos lados y dos veredas. O sea, tenemos la misma solución, pero a un menor costo. A un menor costo. Allá, allá, allá. O sea, que simplemente es ampliar lo que ya existe. Así es. Con unos alerones, digamos. Así es. Y todavía hay que quitar las veredas, por lo pronto, para poder pasar cuatro carriles, porque actualmente tiene dos carriles y veredas. Y en la vereda, además, hay una ciclovía. Lo que hay que hacer es quitar las veredas y después hacer la ampliación para los peatonales y las bicicletas. Entonces, el puente... Pero ya no habría vereda. No siempre, porque al ampliar, hacer el volado del lado derecho, al contrario, tiene un volado de 3 metros 80, o sea, mucho más. O sea, que el puente actualmente tiene aproximadamente 12 metros de ancho. Y va a tener alrededor de 19 si le haces 3 metros 80 de volado a cada lado. O sea, que esta solución es mucho más técnica y no tiene por qué despilfarrar el dinero. Inclusive, esto hay que hacerlo de todas maneras, ¿sabes? Porque es un punto de congestión. Pero no porque hay congestión, tú puedes botar el dinero, sino simplemente ver la mejor solución. Y el puente me hizo tal como está, cuesta alrededor de 22 millones de soles. En cambio, la otra posibilidad, que soporta los cuatro carriles, cuesta solamente entre 4 millones, probablemente 5. Entonces, tú tienes un ahorro de cerca. La quinta parte. Claro, es un ahorro bien fuerte. La sexta parte. La sexta parte. Y en Miraflores hay una serie de puntos de congestión igual que en el puente Viena, ¿no? Entonces, ahí también ese dinero tú lo puedes usar para hacer otro bypass o, digamos, o, digamos, como es el puente Villarán, digamos, que descongestiona. Inclusive, ha estado aquí Guerra explicando todo, la avenida Arequipa, y tú tienes que tratarla de descongestionar. O sea, que ese puente tiene ya cerca de 50 años. Incluso, inclusive, lo construimos en la época de la constructora Luzman y Mome, como me gustaba. Él fue el constructor. Claro, sí, pero me acuerdo de esa constructora, que ya no existe. Ya no. Además, ya, digamos... Pero ya no estás metido en la construcción. No, pero siempre eres ingeniero. Te quedan los conceptos claros. Y recuerdo, se calculó el ingeniero Gallo, que ya también murió. Y actualmente, esta solución la hemos puesto donde el calculista Carlos Casabone, que trabaja, que es un buen calculista, y él ha dado, en principio, digamos, el punto de vista positivo, ¿no? Evidentemente, hay que entrar en detalles para que quede todo consolidado. Ah, sí hay que confirmar que sea posible esto de los... No, no, no. Digamos, de todas maneras, el puente fue calculado para, digamos, tener cerca de 20 camiones, que te da cerca de 400, 500 toneladas. En cambio, cuatro carriles de carros no pasa de 160 toneladas. O sea que hay una diferencia a favor enorme, de todas maneras. Sí, muy margen. Digamos, siempre tiene que haber un calculista que ya, en principio, ha dado una carta el ok, pero tiene que profundizarlo. Pero estamos seguros que esto es positivo para Miraflores, ¿no? Ya. Lo único que quisiera decirle, señor Altagos, es lo siguiente. Se habla de puente Mellizo y, sin embargo, como usted puede ver acá, el primer puente son... A ver si podemos... ¿Tenemos imágenes de eso? A ver, a ver, a ver. El primer puente tiene unos cajones, como usted puede ver acá. Ahí está. Ese es como es ahora el puente. Ya. Ese es como es ahora. ¿Por qué le hemos puesto este corte? Porque lo que nosotros queremos es, sacamos las veredas, sacamos las veredas y tenemos el tablero para los cuatro, o sea, lo que es carrozales, los cuatro autos, que pasan en dos sentidos cada uno. Ya. Entonces, ¿qué cosa estamos poniendo en los aleros? Estamos poniendo lo que menos pesa. Las personas y los... Ese es el corte actual. Ese es el corte actual. El siguiente corte. Entonces, las personas, las personas y las bicicletas, que lo que menos pesa es lo que va a los bordes. Claro, claro, claro. Y los carros siguen estando sobre la misma estructura. Ya. Seis de los cuatro carriles, ¿no? Ya, ya entiendo. O sea que... Después, las barandas que ahora están a los extremos, en este caso van separando los carros de los peatones y las bicicletas. Como usted ve ahí. Ya. Ajá, claro. Yo un detalle también que sería oportuno para mejorar un poco esa baranda alta que pusieron por el tema de la gente que se suicidaba, que la han hecho muy alta, bastante, digamos, no es muy... está en armonía, entonces se puede bajar un poco, poner arriba un cable, digamos, que tenga un golpe de electricidad, que te oye la alarma, ¿no? Pero no todo es tan alto que lo han puesto y que pueda tener visibilidad porque es una linda vista desde el puente que se ha cortado con esto, ¿no? O sea que tiene una serie de ventajas. Y haciendo el puente me hizo, que no es tan me hizo, tampoco, digamos, tienen que quitar un poco de jardines para poder hacer el otro puente. Así es. De acá. Al ingreso de la salida, como dice el ingeniero Guzmán, al ingreso de la salida del puente, ahí hay jardines ahora. Claro. Y como hay que empatar el puente con la avenida Bolognesi, la calle Bolognesi, entonces se va a eliminar mucha área verde, tanto a ese lado como al otro lado. Claro. Cosa que no sucede acá porque en el caso de esta solución, el puente está adyacente hacia un lado totalmente. Acá no, acá es la mitad de un eje de simetría. Claro. Sí, pues, de acuerdo. Bueno, inclusive hay otro tema que ha dado el Ministerio de Vivienda, 10 millones de soles, o sea, que está discutible. Sí, pues. O sea, que ahí siquiera puede ahorrarse dinero, o sea, es un problema menos también, ¿no? Un problema menos porque nos están cuestionando que... Y va a cuestionarse, si va a hacerse el puente de Beízo, yo creo que también va a venir un cuestionamiento, ¿no? Pero la Municipalidad ya convocó a una licitación con las características, es decir, la licitación convocada es para un puente de Beízo o cabe plantear soluciones alternativas? Bueno, cabe la posibilidad de hacer una solución alternativa, aunque la licitación sale con un expediente técnico, pero lo que tiene que hacer es ir atrás en esa... Ah, claro. O sea, ir con un tema técnico y no político. Reformular la convocatoria. Revolucatoria, reformular. Claro. Es un tema que tiene que decidirlo ellos. Y usted se presentaría, pero usted ya no tiene empresa. No es en ningún... No es en ningún... No es en ningún asamble de protagonismo. No, simplemente que nosotros construimos ese puente, ha servido de mucho... Usted se siente el padre del puente, entonces, claro, ¿se ha preocupado? No, mi padre fue alcalde de Meraflores, que dio el encargo, el doctor Mario Cabrejos Quiñones, que fue reelegido de 63 al 66, y el ingeniero Guzmán, por una licitación pública, gana la licitación. Costó en esa época 6 millones de soles, de la época, ¿no? De la época, y ahora costaría lo mismo. Bueno, 22 millones de soles. No, veamos el nuevo, digamos, la solución de ustedes. Ah, efectivamente, menos soles, pero hay que cerrar. No, sí, pero no son los mismos soles de la época. Los dólares y todo lo demás, ¿no? Pero de todas maneras es mucho más barato que comparar, hacerla... Yo creo que la comparación es hacer el nuevo puente que le daban e hizo. Hace 50 años, de ahora estaba a 27 soles el dólar, ¿no? Más o menos, claro. Ahora estamos hablando de 3 soles el dólar. Bueno, era menos el dólar, pero tampoco hay que hacer un cálculo así tan matemático. Tienes que hacer tu cálculo. No, ya sé, pues, pero ya... De todas maneras es una idea que nosotros estamos dando. Bueno, hombre, me parece extraordinario que quienes han sentido, se sienten responsables de alguna manera del destino de las cosas, porque tuvieron participación en su génesis, pues aporten en este momento lo que están aportando ustedes. Los felicito porque... Muchas gracias. Entonces, esto, además, lo que están proponiendo es una solución mucho más lógica y mucho más barata. Más barata. Más estética. Porque, yo no sé si usted se puede imaginar, señor Bartados, el puente tiene ahorita un tablero. Duplíquelo, duplíquelo en ancho. Y no solamente eso, sino que las patas son diferentes, como usted puede ver acá. Entonces, esta pata tiene otra dimensión. Mire, este ancho con respecto a este. Entonces, no vine a ser meguizo. No vine a ser meguizo. No vine a ser meguizo. Entonces, ni siquiera... Bueno, gemelo no es meguizo, tampoco es un hombre y mujer, digamos. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que la intervención sea mínima, sea una remodelación, no un nuevo puente, y que no atenten contra el ornato, ni, digamos, el espacio urbano. Claro. ¿No es cierto? Y el ambiente y todo lo demás. Bien, yo lo felicito realmente. Ojalá que les hagan caso, pues. Vamos a estar atentos. De todas maneras puede tener problemas por gastar en algo que puede hacerse mucho más barato, ¿no? Vamos a convocar entonces al alcalde Miraflores, que es una persona muy ejecutiva. Por cierto, ¿no? Que lo puede perfectamente entender y cambiar, ¿no? Tendría que hacerlo después. De hecho, está tan claro que no quería más remedio que volver a convocar. Reformular la convocatoria, mejor dicho. Yo quisiera, perdón, que me interrumpa rápidamente, mencionar a Luis Molina, que es regidor de la Municipalidad de Miraflores, que tuvo bien acoger la idea y, bueno, la expuso en dos sesiones de consejo, pero no fue escuchado. Desgraciadamente no... Ah, bueno, entonces tenemos pocas probabilidades. Muchísimas gracias. No se lo ha escuchado, porque ya tiene problema. Ah, bueno, ya que... Claro, ahora, desde que ha salido en este programa ya se va a hacer ahora. Gracias. Muy bien. Arturo Woodman y arquitecto Cabrejo, muchas gracias por su participación en la hora M. Con esto nos despedimos. Hasta el día de mañana. Muy buenas noches.